¡Suscríbete al canal! Y digo, porque vamos a estar mejor de vacaciones y la siguiente de Manufacturers, creo que es en Navidad, entonces tampoco igual la corremos, entonces a lo mejor esta es nuestra última carrera de FIA en GTA Sport y como siempre, nuestro primer intento fue devastador, calificamos mal, se nos olvidó cambiar de llantas para empezar, arrancamos con Mediums, nos pegaron, nos salimos, nos distrajimos y nos fue mal. En esta, arrancamos en noveno, la calificación no nos fue tan mal y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y pues estamos aquí con el número 11, el de Checo Pérez, entonces esperemos que nos dé suerte y que defendamos, seamos Legends y defendamos como an animal. Bueno, esperemos que nadie nos lleve de encuentro. En la primera curva con la segunda, entre la primera, segunda, tercera, cuarta y luego la chicana, esta primera vuelta es donde es muy probable que nos maten. Uy, se me pasó un poco, seguro que no me lleve a nadie, creo. Creo que estoy empezando un poco medio acelerado, medio llevando más gente de encuentro. Bueno, yo estaba quejando que me iban a asesinar y yo estoy aquí asesinando gente. Ese, o los intentó asesinar, o de plano se le pasó, pero se le pasó muy gacho. Si me empezaron a sacar los codos, yo se los saco también. Ok, a ver si ahorita está un poco mejor la segunda vuelta. Ok. Más duda, pásale usted. No tengo nada que hacer. 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 y medias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, que no se me vaya el Mazda! Ya se me fue. De modo. Ya se me ha ido hace un rato. ¡Ay! Me voy a hacer un rato. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ...por estar tratando de perder las... Los Hazard, para pedir perdón, me llevé. Ah, ese error me costó tres lugares y el brasileño lo cuesta de nuevo. Ah, son dos. Se multiplican. Selector de este caso, no entorno te voy a llamar. No entorno te voy a llamar. No entorno te voy a llamar. Selector de este caso. No entorno te voy a llamar. Encerrado el otro. Encerrado el otro. ayer de marlboro que marcelo sena que trató de matar a todo el mundo e a e e i i ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ok, ojalá me toque un poco, de tranquilidad, que no haya nadie ni adelante ni atrás perfecto ay 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 quesadilla pasale pues voy a meter penalti así que no tiene caso de pelear y 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 la última carrera de la fia hubiéramos hecho un carrerón pero más bien hemos hecho un papelón distraídos hemos golpeado uno que otro y 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